señores artes con moisés en sabana perdida santo domingo norte me mandó este retrato a que ustedes no adivinan de quién es este retrato si ustedes saben quién es la que está en ese retrato comentenme lo hay en la caja de los comentarios pónganmelo ahí y ya ve de quién son esos ojitos mire a ver si usted les llega a ver quién es ese retrato felicidades a todas las mujeres todas las grandes mujeres del mundo y en especial de república dominicana hoy día internacional de las mujeres señores artes con moisés me acaba de mandar un retrato de yadira martin hecho a mano cuánto usted le da del 1 al 100 cuánto usted le da a este retrato del 1 al 100 cuánto usted le da del 1 al 100 a este retrato de yadira martin también vamos a traer a colación que usted quiere que yadira martin se retire o que yadira martin siga en la lucha defendiendo al pueblo pónganmelo ahí en la cajita de los comentarios qué usted opina qué usted opina está de acuerdo usted con que yadira martin se haya retirado o que yadira martin continúe la lucha que usted opina pónganmelo ahí en la cajita de los comentarios usted puede estar seguro que ya estaba va a estar mirando los comentarios en tiempo real en este vídeo que usted opina por ahí anda un vídeo por ahí anda un vídeo por ahí anda un vídeo vamos a ver si es señores qué usted opina usted está de acuerdo con que yadira martin se haya retirado de la lucha usted está de acuerdo pónganmelo ahí en la cajita de los comentarios qué usted opina de yadira martin qué usted siente que usted que cómo usted la cataloga como mujer como usted la ve qué comentario que desearía decirle si usted si usted si usted quisiera decirle algo a yadira martin qué usted le diría pónganmelo ahí en la cajita de los comentarios si algún día usted se encuentra con yadira martin en caminando por ahí qué usted le diría pónganmelo ahí en la cajita de los comentarios señores hoy día internacional de las mujeres 8 de marzo cuánto usted le da a este retrato del 1 al 100 cuánto usted le da a ese retrato de yadira martin del 1 al 100 eso es eso fue creado Juan en Juan Arte Moisés Arte en Sabana Perdida Santo Domingo Norte ahí tenemos el retrato queremos saber cómo usted cataloga a yadira martin cómo qué tipo de mujer qué tipo de mujer ella es para usted qué tipo de persona te podría poner la admiro una persona valiente una persona ustedes saben que yadira tiene su discurso incendiario como dicen que a donde la tira la prende ustedes saben cómo es porque ella sí hay mucha gente que la quieren así natural otros dicen que ella no debería hacer así otros dicen bájale 2 otros dicen súbele 10 en vez de bájale 2 súbele 5 y así sucesivamente y hay muchas opiniones encontradas sobre yadira martin qué usted opina si usted la vería hoy si usted se tomó en Sara con ella en la calle usted se hace cuenta que usted la está mirando ahora mismo póngale ahí qué usted opina sobre ella usted está de acuerdo que ella abandone la lucha yadira yo no estoy de acuerdo que tú abandones la lucha yadira qué vamos a hacer habla con nosotros con el pueblo ustedes pueden decir son tantas cosas son tantas cosas que ustedes le pueden decir qué ustedes piensan sobre ella qué ustedes quieren conocer de ella y así sucesivamente son tantos comentarios que sólo están en su mente hoy 8 de marzo día internacional de la mujer felicidades para todas esas grandes mujeres todas esas heroínas dominicanas yo tengo un libro aquí donde aparece una cuanta heroína déjame verlo aquí me aparecen miran estas tres mujeres señores este libro yo lo vi y lo compré ahí está ahí hay una cuenta mujeres miren ahí está María Teresa Minelva y Patria estas son las hermanas Mirabal aquí de este lado veo a Concesión Bona mirenla ahí esas son grandes mujeres dominicanas aquí de este lado vemos también a el Silvia Pepín el Silvia Pepín ese librito es muy bueno señores y les recomiendo a la gente que lo compre Juana Saltitopa ustedes han oído esa calle mucho mencionada en en Santo Domingo la Juana Saltitopa María Montez grandes heroínas de la República Dominicana también tenemos Salomé Ureña Salomé Salomé Ureña este es un librito muy bueno se llama Biografía Personajes Históricos miren Biografía Personajes Históricos de la República Dominicana wow que chulo y miren cuánto cuesta este libro señores miren cuánto cuesta miren el precio 85 pesos si usted quiere conocerle su patria y de los personajes históricos que han han puesto de su parte para contribuir con esta nación eh usted lo puede comprar ahí está Mamá Tingó miren a Mamá Tingó Mamá Tingó Personajes Históricos que han participado en la historia de la República Dominicana que han sido reconocidos y también hay otros unos cuantos personajes está el doctor Francisco Peña Gómez Desiderio Aria José Máximo Gómez Emilio Prudhomme Emilio Prudhomme eso está en la parte de atrás en la parte de adelante está el general Gregorio Luperón es eh Buenaventura Valls Ulises Eros eh profesor Juan Bosch Rafael Leonida Trujillo Joaquín Balaguer Hugo Chávez Pedro Santana esta parte yo tengo que leerla porque sale en la biografía del personaje histórico Hugo Chávez Hugo Chávez que siempre ha sido parte de la República Dominicana aunque mucha gente no lo sabe eh Franco Alberto Camaño de Ñón y César Rafael Domínguez es un librito muy bueno que les recomiendo a a todos ustedes que nos siguen que lo compren y luego abajo tenemos a Francisco de Sosario Sánchez Ramón Matías Mella y nuestro Juan Pablo un libro muy chulo señores muy chulo muy chulo ustedes lo encuentran en todas las tiendas de los chinos en la República Dominicana vayan a las tiendas de los chinos y ustedes encontrarán estos libros miren a qué precio a 85 pesos lo compre en una tienda china vayan le invito a que todos visiten la tienda de los chinos en la República Dominicana y buscan todos los libros yo encuentro en los chinos el libro Nacho encuentro muchos 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 libros que son muy buenos para nosotros no perder nuestras raíces históricas que nos podamos siempre recordar y enseñarles nuestros hijos de dónde venimos y para dónde vamos porque ese es el objetivo saber de dónde venimos a dónde nos queremos volver y para dónde vamos así que ya ustedes saben señores 8 de marzo día internacional de las mujeres felicidades para todas nuestras grandes dominicanas qué usted opina de Yadira Marte tengo el comentario abierto escríbalo no importa la hora y el día que usted vea este video usted tiene la oportunidad de decir qué usted piensa qué usted opina sobre Yadira Marte ¿está usted de acuerdo que Yadira Marte se retire de la lucha? ¿está usted de acuerdo que continúe bueno ya eso se lo dejo ahí para que ustedes lo pongan en la cajita de los comentarios señores ya ustedes saben hasta aquí el comentario de hoy suscríbanse a nuestro canal de YouTube compartan el video suscríbanse a nuestro canal de YouTube a nuestra página de Facebook a nuestra página de Instagram en TikTok y en Telegram somos Dios Patria Libertad RD News La Voz del Pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!